En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Gobiernos estatal y federal se comprometieron a construir un cuerpo de seguridad confiable y eficiente para garantizar la tranquilidad de los michoacanos. Aprovecho para ser precisa la instrucción de que debemos de hacer una amplia campaña de reclutamiento, de selección y de capacitación del personal para que tengamos nosotros cuerpos confiables, capaces y eficientes que nos permitan responder a la demanda de seguridad que tienen los michoacanos. Le vamos a apoyar también al gobierno del estado para formar esta corporación que ha manifestado el gobernador con recursos, en capacitación, en adiestramiento. Son diferentes modalidades pero vamos por ese cuerpo de seguridad que sea muy eficiente, que sea capaz, que esté capacitado y que pueda servir como se requiere al estado. En el marco del lanzamiento de la estrategia estatal de seguridad para el estado de Michoacán, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, anunció también la aportación de recursos para construir el cuartel militar en la zona sur del estado y la conformación del C4. Un dato más, se va a hacer una inversión para un cuartel de la Secretaría de Defensa Nacional en el sur del estado, una inversión también importante porque se requiere la presencia, así lo será determinado en esta zona y se habrá de hacer la inversión correspondiente. En presencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Sinfuegos, el gobernador de Michoacán, dijo que la ayuda federal permitió recuperar ya la tranquilidad en municipios del sur del estado. Hay acciones ya en curso que están dando tranquilidad y seguridad a importante región del estado en la Tierra Caliente, hay una tranquilidad y una seguridad que los habitantes de aquella región hoy ya están disfrutando, que esperemos que sea plena en el transcurso de los días que siguen. Dijo que con el apoyo del presidente de la República en materia de seguridad, Michoacán despuntará en breve el desarrollo. Teniendo seguridad, podremos entonces ahora sí desplantar el desarrollo del estado, la generación de empleos, la mejoría en el aparato gubernamental, en materia de educación y en todos los aspectos de la sociedad michoacana. Y reconocemos el apoyo del presidente de la República, hoy manifiesto en el tema de seguridad. En esta reunión con el Gabinete Federal de Seguridad, se destacó que no se permitirá la presencia de personas armadas en ninguna zona de Michoacán, principalmente en Tierra Caliente, donde tres municipios estuvieron bajo el control de grupos de autodefensa durante casi tres meses. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.